Bien amigos, continuamos aquí en Agenda Semanal. Ya saben que pueden encontrarnos en las redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. De repente se perdió alguno de los videos. Lo va a encontrar ahí todos, todos, todos para que ustedes puedan poner su negocio en marcha. A continuación vamos a presentar una secuencia bastante interesante. Entonces se ha preguntado cómo diferenciar algunos productos que pueden ser adulterados. Veamos a continuación este informe. Preste mucha atención. Esta semana Agenda Semanal salió a las calles para saber un poco más cómo es que la gente diferencia un buen producto de uno adulterado. La leche es un alimento completo. La leche de vaca es un alimento usado a nivel mundial, quizás como el primer alimento dentro de la parte nutricional. La leche de vaca es un alimento rico en proteínas. Por ejemplo, un niño que toma tres vasos, generalmente los niños de un año para hasta los 14 años que toman tres vasos de leche por día, están cubriendo casi el 50% de su requerimiento proteico que necesitan. En esta ocasión llevamos dos tazas con leche de vaca, pero en una de ellas la adulteramos con un poco de agua. Ahora sí, veamos cómo la gente diferencia la leche que está mezclada con agua. Aquí al micrófono respondemos cuál de las tazas es la que contiene agua, si la uno o la dos. La primera que me diste a probar. La uno. ¿Y cómo es que te diste cuenta? Porque la siento un poco más rala. ¿A qué te refieres con más rala? Un poco más suelta. La segunda que me has dado a probar parece que estuviera un poco más espesita. Estuviera más sabor. Ajá, más. ¿Cómo es que tú la diferencias? Por el olor y por el sabor. ¿Y cuál tendría agua? A la de acá. A la de acá. A la de acá. Y a la de acá. Segunda clase. ¿Cuál de las dos contiene agua? Cerquese al micrófono. Bueno, comparándole a las dos me parece que es la primera. Por el gusto, el sabor. Que es un poco lactosa, un poco cremosita también. Muchos no se dejaron sorprender y sí acertaron. Pues como dicen, la leche que no fue mezclada era más cremosita y espesa. A diferencia de la otra leche mezclada con agua. Pero sigamos viendo como la gente diferencia. Esa es la leche de la taza uno. Muy bien. Y ahí está la leche de la taza dos. La taza dos. Y aquí el micrófono, ¿cuál de ambas tazas es la que tiene agua? ¿La taza uno o la taza dos? La taza dos. ¿A qué micrófono? La taza dos. ¿Y cómo te das cuenta que tiene agua? No tienen el mismo sabor. ¿Cuán diferentes son? ¿Cómo se diferencian? O sea, esta está un poco más espesita y sabe a leche verdadera. En la de acá está un poco más suelta. Ajá. Y bueno, no tiene sabor. No tiene sabor. Muy bien. Esta es la segunda. ¿Cuál de estas dos leches contiene agua? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Y cómo es que se da cuenta que contiene leche? ¿Que contiene agua? ¿Por qué? Porque la leche que contiene agua, es más, no tiene casi sabor y la que es pura, no queda consumiendo. ¿Le queda el sabor en la boca? Sí, en la boca. Estas son algunas maneras de cómo diferenciar cuando al comprar la leche de vaca nos venden leche adulterada. Pero, ¿es nutritivo tomar leche de vaca mezclada con agua? Para saber un poco más, conversamos con la especialista. No, no es nutritivo porque está alterando su valor nutricional. Entonces, la leche de vaca tiene que ser tomada tal cual. Al consumir la leche de vaca mezclada con agua, caemos en el error de la desnutrición, ya que mezclada pierde sus nutrientes y deja de ser un alimento completo. La leche de vaca contiene vitamina A, es rica en calcio, yodo en cantidad generosa, proteína de alta calidad, entre otras cualidades. Pero si no le gusta beber leche de vaca, a pesar de saber todo lo que contiene, aquí un secreto de un amigo de la salud. Pero pueden calentarla y echarle gotita de limón. Y tú vas a notar, la que está aguada, no pasó nada. La otra, se hace un queso. Ajá. Y entonces, porque se separa el suero de la leche. Se llama el quesillo. La que está aguada, no. Parece una nata cortada. En Camerota se hace un quesillo. Y ahí vas a ver el sabor. Botas el agua, botas el suero, botas el suero y te quedó menos cantidad. La caseína se incrementa ahí cuando no lo han diluido, que es la proteína de la leche. No podemos culminar esta nota sin antes dejarles dos consejitos del especialista para comprar la leche de vaca en buen estado. Generalmente debemos ver la procedencia de la leche. Segundo, tenemos que observar que el expendio de estas leches no sea en vías públicas. Porque ahí nomás tenemos la contaminación que tenemos en Chiclayo. Amigos, continuamos. Esto es Agenda Semanal. Me encuentro con Marco Carrasco, de Consejo Regional de la Juventud. Con quien vamos a conversar justamente de algo importante, la participación de los jóvenes en el mundo actual. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Giancarlo. Agradecerte por la invitación y saludos a tu programa Agenda Semanal y al público que nos está viendo. Marco, de un tiempo a esta parte, siempre se ha hablado que la juventud divino tesoro, juventud es la de ahora, etc. Pero, ¿cuánta participación se le estaba dando antes a la juventud justamente en el quehacer diario? Claro. Bueno, ese es un tema, bueno, viene desde el ámbito nacional. Hace algunos años se creó el Consejo Nacional de la Juventud. Luego pasa a ser esto la Secretaría Nacional de la Juventud, que está adscrita en el Ministerio de Educación. Y en los gobiernos regionales se crean los consejos regionales de la juventud. El Consejo Nacional de la Juventud de Quilán Valleque fue creado a finales del 2011, en el cual es un consejo, en el nivel regional es un consejo consultivo que está adscrito a la gerencia de programas sociales, en el cual su función principal es un órgano que genere la participación entre la sociedad civil y el Estado. Pero, mi pregunta iba más o menos por, antes de que justamente se dé este trabajo y esta propuesta de crear un ente, ¿cómo era la participación de los jóvenes? ¿Cómo se podía cuantificar? ¿Cómo se podía dar la participación de los jóvenes en las diversas áreas del quehacer? Claro, no estaba determinado, no había cómo articular la participación de los jóvenes. A través de esto se está articulando la participación de los jóvenes a través de ejes transversales. No específicamente un programa neta para juventudes, pero sí, hay programas etarios en los temas de salud, en educación, en agricultura y así en cada gerencia regional en la cual se hace la participación de los jóvenes. Cuando nace este Consejo Nacional y ahora también con el Consejo Regional, ¿cuál fue el objetivo que se atrasaron? ¿Qué buscaron o qué buscan actualmente? El Consejo busca la participación de los jóvenes, incrementar su participación en los diferentes ejes temáticos, de salud, educación, inclusión educativa, los temas que son del tema de educación sexual, que se está atrasando mucho con el Grupo Tarín en la gestión de educación, la gerencia de salud y educación, que son temas muy paralelos. Y desde el Consejo Regional de Juventud se está apoyando a la creación de consejos distritales de la juventud para fortalecer mayormente la participación de los jóvenes en las zonas, en los distritos, zonas rurales, que es donde hay una participación más fuerte de los jóvenes. En la zona urbana la participación es un poco más limitada porque los jóvenes tienen otras actividades, ya están dedicados a sus estudios, la misma profesión, las mismas universidades, carreras que tienen los jóvenes. ¿Cómo hacen ustedes como ente gubernamental, como ente estatal, para poder luchar justamente contra eso? Porque muchos jóvenes de repente en la ciudad no podrían ir por el temor, no solamente por el tiempo, sino por el temor de que esto se pueda politizar o de repente decir, bueno, si asisto al Consejo Regional de la Juventud, voy a tener que ligarme a algún partido político o algo. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Cómo trabajan ustedes? No, 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 para nada. El Consejo Regional de la Juventud más bien articula a todos los sectores de la juventud, el sector privado, el sector social, las soluciones sociales, partidos políticos, ONGs, organismos no gubernamentales, y de cada sector son los que, y todos ellos conforman el Consejo Regional de la Juventud, tienen su representante, hasta las personas con habilidades diferentes. ¿Y cómo es que un joven puede acceder justamente a participar de este, por repente están viendo sus casas y dicen, bueno, suena bien, pero ¿cómo accedo yo a ser partícipe de esto? Claro, bueno, pueden acercarse directamente a la Gerencia de Problemas Sociales, hay un responsable que es el señor Antonio Blitas, que es el funcionario responsable dentro de la gerencia, con el cual se articulan las actividades. Lo que estamos promoviendo ahorita es el Encuentro Regional de la Juventud, que va a ser para el mes de septiembre, y las actividades que se hacen a nivel digital con los consejos digitales que se están participando. La semana pasada hemos estado en Motupe, con el Consejo Regional de la Juventud de Motupe. ¿Ya se ha podido cuantificar un poco el trabajo que se ha venido haciendo ya? Sí, sí, estadísticas, se están trabajando porque estamos viendo la alianza con la Secretaría Nacional de la Juventud para hacer el Plan Regional de la Juventud, que es lo que se está trabajando. Juan, ¿y cómo es la participación de los jóvenes? ¿Hay aceptación? Si quisiéramos ponerle algunas cifras, ¿en cuánto estaría la participación? Claro, ¿en cuánto estaría la participación? Bueno, la participación de los jóvenes es el que tenemos a nivel regional, es un alrededor del 30% de la población juvenil, de las cuales tenemos un 10% que es el que participa, digamos, activamente en algunos temas. Hay mucha participación desde las universidades, desde los temas de voluntariado, que se participa de los jóvenes. Y estuve conversando recientemente, y los amigos saben perfectamente eso, con Pedro Burga, del Jurado Nacional de Elecciones, y él nos ha hablado un poco de que el trabajo que ellos realizan también es de incluir a los jóvenes en la actividad política, que los partidos políticos puedan tener en cuenta a los jóvenes. ¿Cómo ustedes están tratando de articular esa parte también? Claro, bueno, desde el Consejo de la Juventud no estamos articulando el tema por el proceso electoral, del puerto antiguo que había, y estos dos espacios van a ser donde se va a desarrollar todo el emplazamiento portuario. Los mismos partidos políticos sí tienen su espacio dentro del Consejo Regional de la Juventud. Y dentro del presupuesto nacional, el presupuesto que cuenta con el gobierno regional, ¿cuándo se está destinando justamente para el trabajo que están haciendo ustedes? Desde el tema de juventudes, es un consejo consultivo, el cual no maneja recursos, lo maneja directamente la gerencia de programas sociales, a través de su sector, que es esto, la niñez, adolescencia, juventud, en el cual ahí manejan el presupuesto. ¿Y cuánto más o menos tienes algún encance de eso? No, no te puedes decir, porque es el presupuesto de la gerencia, que se destina, de acuerdo a las actividades que programa la gerencia, van dando los recursos. Además, que no es solo el presupuesto destinado a juventudes, exactamente una cantidad exacta, porque cada gerencia invierte en el tema de juventudes. Si tú ves el tema de educación, la gerencia de educación está destinada a educación primaria, inicial primaria y secundaria. O sea, está netamente el presupuesto para jóvenes. O sea, un poco el trabajo de ustedes es velar que se puedan ejecutar justamente eso. Exacto, como te comentaba, el sector salud tiene programas para jóvenes entre 18 a 29 años, no se tiene exactamente programas de intervención hacia ellos, en educación sexual, prevención de los embarazos. Entonces, hay presupuesto que está destinado desde cada gerencia hacia el tema de la juventud, que es un eje transversal. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, queda un poco claro, porque a veces uno podría estar pensando que hay un dinero y quisieran saber. Y cuéntame, Marco, las empresas privadas, ¿cómo están respondiendo? El Consejo de la Juventud tiene un comité de apoyo, que es un comité impulsor, en el cual están involucrados diferentes instituciones, desde la Fiscalía, las Municipalidades, de Munas, la Federación de Pueblos Jóvenes, y algunas instituciones privadas, en las cuales cuando necesitamos apoyo para las actividades, ellos son los que nos apoyan directamente. Claro, por supuesto, de la región, pero se necesitan otras cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, ellos nos auspician, ¿no? Perfecto, Marco. Invitar, en todo caso, a los jóvenes a participar de este evento que tendrán en septiembre. Claro, por supuesto. Bueno, próximamente, a mediados de agosto, ya debemos estar convocando, es decir, es el lugar exacto y la fecha para el encuentro regional de juventudes que estaríamos realizando. Ya saben, amigos, tienen hijos en casa, o los jóvenes que nos están viendo, participen activamente de la vida, no solo política, sino social, de las actividades que realizan para poder... Si nosotros queremos derechos, también tenemos que hacer nuestros deberes, y uno de los deberes de nosotros como ciudadanos es participar activamente. Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, amigos, hacemos una pausa comercial. No se muevan, rastornamos con más. Esta es Agenda Semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!